Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 20 de julio y la Santa Madre Iglesia nos recuerda al divino niño del 20 de julio. En el año 1935 llegó el padre salesiano Juan del Rizo al barrio 20 de julio al sur de Bogotá, una región muy solitaria y abandonada en aquellos tiempos. Le había prohibido emplear la imagen del niño de Praga porque una asociación muy antigua reclamaba para ella el derecho exclusivo de propagar esta imagen. El padre del Rizo estaba convencido de que a Dios le agrada mucho que honremos la infancia de Jesús, pues así lo ha demostrado con innumerables y numerosos milagros. Si otros niños son tan inocentes y tan dignos de ser amados, cuánto más lo será el niño Jesús. Así que no desistió de propagar la devoción al divino niño, pero dispuso a adquirir una nueva imagen. Se fue a un almacén de arte religioso en la ciudad de Bogotá llamado Vaticano, propiedad de un artista italiano, y le encargó una imagen bien hermosa del divino niño. Le prestaron una imagen bellísima. El padre la llevó para sus solitarios, desérticos y abandonados campos del 20 de julio. Ahora empezaría una nueva era de milagros en esta región. Esta es una de las imágenes más hermosas y agradables que se han hecho de nuestro señor. Con los brazos abiertos como queriendo recibir a todos, con una sonrisa imborrable de eterna amistad, atrae la atención y el cariño desde la primera vez que uno la contempla. Allí a su alrededor se han obrado y se siguen obrando maravillosos favores. Para quien no conozca los prodigios que obtiene la fe, parecerían fábulas o cuentos inventados tal vez por la imaginación, pero que son muy ciertos para aquellos que recuerdan la promesa de Jesús. Según tu fe sea, así serán las cosas que te sucederán. El padre Juan comenzó a narrar a las gentes los milagros que hacía el divino niño Jesús, a quienes le rezaban con fe y a quienes ayudan a los pobres y empezaron de esta manera a presentarse prodigios admirables, enfermos que obtenían la salud, gentes que conseguían buenos empleos o también estudios y familias que recobraban la paz. Los pecadores también se convertían y cada persona que obtenía un favor del divino niño Jesús se encargaba de propagar su devoción entre amigos y conocidos. Las cuatro condiciones que recomendaba el padre Juan del Rizo para obtener favores del divino niño Jesús eran, primero, ofrecerle la santa misa durante nueve domingos y confesarse y comulgar al menos en uno de ellos. Segundo, dar una libra de chocolate en su momento o equivalente en dinero en comida a los pobres. Tercero, si la persona es pudiente dar un mercado para familias pobres o su equivalente en dinero, no repartir en la calle porque se formaba desorden. Y cuarto, propagar la devoción al divino niño Jesús, narrando a otros los milagros que él hace a sus devotos y repartiendo novenas y estampas y almanaques e invitando también a otras personas a que hagan el ensayo de visitar al niño Jesús y de pedirle lo que necesitan. El divino niño del 20 de julio en nuestro santo para el día de hoy.